Mensaje, de la Madre María Importancia del agua Mis amados hijos El agua, es la encarnación física del amor divino Así como Gaia está viva, y en ascenso, junto a toda la vida en ella, incluidos los animales, y las plantas, también, el agua lo está El agua, no está muerta El agua, está viva El agua, es vibrante, y al igual que Gaia, tiene un propósito sagrado, y una consciencia divina ¿Por qué bendices, con amor, y luz? Porque la luz, es la encarnación visual del amor divino El agua, es la encarnación física del amor divino El agua, nace del amor No solo irradia amor, sino que te alimenta, con sus muchas frecuencias de amor El agua, reacciona ante ti El agua, te responde, y refleja tus intenciones El agua, está viva, y es inteligente, trabaja junto con el mundo natural, y todo lo que es, para llevar la elevación de toda la vida de Gaia El trabajo de mi hijo en moto sobre el agua, no fue un accidente del azar Fue el comienzo de una nueva conciencia, sobre la conciencia del agua Como cualquier madre, me duele ver a un niño abusado, no respetado, degradado, esclavizado, o ignorado Esta es la historia del agua en muchas culturas, especialmente, desde la revolución industrial El agua, no puede ser propiedad de nadie, tampoco puede ser controlada, ella es libre El agua, limpia sus ciudades, y a medida que fluye a través de sus ríos, elimina sus vibraciones de dolor, y de angustia, cuando nadan en ella El agua, purifica su aire cuando cae la lluvia y la nieve, cuando la beben, los eleva, desintoxica, y destruye las impurezas El agua, también es el viaje del arcángel Isiel, y al igual que Gaia, ella trabajará contigo, mientras trabajas con el agua Ella espera con ansia el día en que todos, compartan su pasión por el agua, y la traten con el debido respeto, así también, comiencen a hacerlo con nuestra preciosa Gaia Te invito, a invocar al arcángel Isiel, cuando nadas, cuando bebes, cuando ves inundaciones, y sequías Ella está lista para colaborar activamente con ustedes en la purificación de toda el agua, sin importar cuán pequeña, o contaminada esté Te ayudará a alistarte para pasar desde la 3D, y a la 4D a través del plasma del agua, ya que contendrá poderes de curación, y purificación, extremadamente poderosos De hecho, puedes experimentarlo desde ahora, invitando al arcángel Isiel, y al agua a expresar este aspecto de su presencia en tus grifos, en tus tuberías, en tus ríos, en tus copas, en tus mares El agua es amor, por eso toda la vida depende de ello Los abrazo a todos con el amor infinito, y cariñoso de lo divino, soy María A través de Jennifer Croquert La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría Cortadoras de alegría La difusión y circulación en tu время